La hoja de Betel, también conocida como pan, forma parte de la tradición de la India desde siempre. En algún tiempo fue disfrutado solo por las clases aristocráticas, quienes lo consumían en ollas de lujo. Posteriormente el pan se trasladó a las calles indias. Y en actualidad es un gran negocio en el país asiático, donde se transporta a la capital Nueva Delhi, donde se ofrecen muchas tiendas como una hoja benéfica para la salud. La hoja de Betel masticada de manera normal da mucha fuerza y aumenta la inmunidad. También actúa como un afrodisiaco y se puede utilizar como una medicina para curar el resfriado, tos y muchas otras dolencias. Una forma tradicional de consumir el pan es mezclado con tabaco. Sin embargo se ha vuelto muy popular el pan neta o pan dulce con varias hierbas y especies de la India, sin el tabaco. En su lugar se utilizan pétalos de rosa. El pan en su forma moderna viene con muchos sabores, como mango, chocolate, fresa, piña, entre otros. También hay un pan indio especial, conocido como pan fuego. Como se acaba de ver uno puede literalmente comer fuego de la hoja de pan, pero una vez que entra en la boca el fuego queda extinguido. Yo estaba inicialmente con miedo, pero una vez que lo probé ha sido una gran experiencia. El pan de la India, también conocido como hoja de betel, ha recorrido una gran distancia desde su avatar tradicional a una versión más moderna. Los jóvenes y las personas mayores pueden experimentar con muchos ingredientes interesantes y también disfrutar del encanto del pan tradicional de la India. Con información de la oficina Nueva Delhi, India, Noticias Sin Juan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!